Estamos especialmente concienciados y tenemos como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, así como concienciar sobre su situación al resto de ciudadanos. Queremos, y por eso trabajamos, una Cartagena más inclusiva, más abierta. Tenemos la mirada puesta y una apuesta sólida para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades en la inserción laboral, también en la formación, en la práctica del deporte, en el uso del tiempo libre, el ocio y las actividades propias de la vida cotidiana en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Todo lo que acabo de mencionar está incluido y son principales objetivos del segundo plan Cartagena inclusiva que estamos desarrollando desde todas las áreas de gobierno y en estrecha colaboración con todas las entidades de personas con discapacidad. Es fundamental que las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, sean las protagonistas y estén en el centro de las decisiones, bien sea a través de las entidades sociales, a través de sus familias o en nombre propio, porque lo que queremos garantizar también es siempre su participación. Este año es esencial, porque tras la pandemia, el confinamiento y las medidas restrictivas que hemos tenido en aras a la protección de la salud, sabemos que fuisteis un colectivo especialmente vulnerable, donde afectó en mayor medida, si cabe, la paralización de las actividades. Por ello, hemos puesto especial atención a que este 2021 pudiera ser también el impulso de otras actividades que demandabais. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, todo el equipo, la concejal, Mercedes García, la coordinadora y todo el equipo del área, hemos trabajado en la unidad de discapacidad en colaboración con el resto de áreas de gobierno y de la mano, por supuesto, de todas las entidades que estáis aquí hoy representadas, ofreciendo actividades inclusivas de información, de formación, culturales, deportivas y lúdicas. Debemos felicitaros por el esfuerzo y por el comportamiento siempre impecable que habéis tenido en estos tiempos tan difíciles para todos. Poco a poco estamos seguros si iremos reactivando la normalidad, siempre en función de la situación sanitaria y con el cumplimiento responsable y riguroso de todas las medidas que nos indiquen en la situación sanitaria. Nuestra felicitación también a la Fundación SOI, compuesta por Astus y Asido, un servicio de ocio inclusivo que hoy ha recogido el Premio a la Discapacidad 2021, otorgado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sin más, cedemos la palabra a los protagonistas del día, quienes van a dar lectura del manifiesto. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Buenos días. Este manifiesto ha sido escrito con personas por discapacidad, pertenecientes a más de 20 entidades, con el objetivo de mostrar la realidad de todas las personas con discapacidad de Cartagena. Aportación de autismo somos todos. Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y dificultades económicas. Desde Autismo Somos Todos creemos importante reivindicar que la discapacidad social también existe y que quien la padece está abocado a una gran exclusión social. Este es el caso de la mayoría de nuestros usuarios y, por ello, desde nuestra asociación, queremos dar importancia y visibilidad a este día. Aportación de asorcar. La asociación de personas sordas de Cartagena, con motivo del Día de la Discapacidad, desea un mundo mejor para todos, un mundo que reine la igualdad para las personas con diversidad funcional. Para ello, nuestro colectivo reivindica su derecho prioritario e imprescindible de contar con intérpretes de lengua de signos, consiguiendo así que esta igualdad que todos deseamos se haga realidad. Aportación de Tepe Cartagena. El deseo de disfrutar de un buen estado de salud mental es inherente al ser humano. Sin embargo, la escasez de oportunidades y la desigualdad que predomina en la sociedad dificulta lograr el acceso equitativo a una salud mental de calidad. Más de 150.000 personas en la región de Murcia sufren algún trastorno de personalidad y necesitan ayuda, por lo que trabajar por la salud mental es trabajar por el bienestar de la sociedad. Aportación de ápices. Las personas con problemas de salud mental somos personas capaces, válidas, dignas, personas sensibles, trabajadoras, que luchamos por eliminar los mitos y las falsas creencias que nos rodean. Queremos hacernos oír para que la sociedad conozca más sobre nuestro colectivo y deseamos afrontar juntos el estigma que tanto daña a las personas con problemas de salud mental. Aportación de Astrade. Las personas con discapacidad tenemos la necesidad de que el resto de los ciudadanos eliminen estereotipos e ideas perjudiciadas sobre las capacidades que podemos llegar a tener. Tenemos numerosas habilidades que nos permiten alcanzar metas, gracias a las distintas entidades que nos ayudan a eliminar barreras. Abortación de genes. Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población, cinco de cada diez mil habitantes. Hasta la fecha se han encontrado de seis a siete mil enfermedades raras y cada semana se describen enfermedades raras nuevas. Abogamos por un abordaje integral y multidisciplinar. Reclamamos una mayor apuesta por la investigación para ofrecer una esperanza y futuro a las personas con patologías poco frecuentes y sin diagnóstico. Aportación de esclerosis múltiple. Las personas con esclerosis múltiple reivindicamos el reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas, acceso a rehabilitación integral y continuada y compromiso de las empresas para adaptar los puestos de trabajo. Necesitamos mayor apoyo institucional a la investigación, a las familias, que son las principales cuidadoras de las personas con discapacidad, y a las organizaciones de pacientes que nos ayuden a mantener y mejorar nuestra autonomía personal. Aportación de ACU. Desde ACU Cartagena queremos hacer hincapié una vez más en la importancia que tiene la información y la divulgación en la sociedad de las diferentes formas de discapacidad, ya sea física, psíquica u orgánica. De ello dependerá que tengamos una representación en la vida social y laboral, de una manera activa y sin puertas cerradas, que nos permitan avanzar. Aportación de ALEA Lupus. Desde ALEA Lupus todo nuestro apoyo en este día. Si eliminamos la barrera de nuestro entorno con buenas estrategias, si apoyamos sin pedir perfección, si respetamos y damos oportunidades, lograremos una buena inclusión. Aportación de CAMBI. Desde CAMBI Cartagena os transmitimos que todos estamos unidos en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Seamos como seamos, en todo lo que nos rodea. Conectar con la esencia, con el potencial interno y la preciosidad del ser humano, sean sus circunstancias las que sean, a través del amor, conseguiremos resurgir como una humanidad fraternal, inclusiva, ecológica y humana. Aportación de SODICAR. La discapacidad es la de quien no sabe, no puede o no quiere ponerse en la situación de otra persona que presenta alguna limitación física o psíquica. Desde las asociaciones les animamos a conocernos y a participar en nuestras actividades, para así eliminar sus perjuicios. Aportación de ASIDO. Pedimos que nos tengan en cuenta en todo, en la sociedad, en nuestras casas, en nuestras asociaciones. Queremos participar, que pidan nuestra opinión, que nos dejen decidir y que nos dejen actuar. Aportación de Asteamur. Desde Asteamur exigimos la despatologización de las personas neurodivergentes. No estamos enfermos, no necesitamos que hablen por nosotros, necesitamos que la sociedad nos acepte como somos y que no se nos excluya. Tenemos derecho a recibir una educación adaptada a todo tipo de personas, a trabajar, a ser independientes y a expresarnos libremente. En resumen, todos tenemos derecho a vivir. Aportación de Hospitalidad. Tienda Silos San Pedro. Las personas con discapacidad reclamamos a las Administraciones que nos traten como al resto de la ciudadanía. No somos personas distintas por la discapacidad, somos personas iguales con discapacidad. Reclamamos que se acepten los entornos para poder participar, que se adapten los entornos para poder participar en igualdad, como contar en el municipio con más plazas de aparcamiento para movilidad reducida, donde no existan barreras ni físicas ni mentales, que impidan nuestro total desarrollo para personas. Aportación de SOI. Todas las personas tenemos diferentes facetas en nuestras vidas y todas son importantes. El ocio es una de ellas. Hacer actividades que nos gustan, tener amigos, contar con los apoyos que necesitamos para poder participar, participar es un derecho que todas las personas deberíamos disfrutar. A la sociedad le pedimos que nos abran las puertas y nos faciliten los apoyos. Aportación de Astus. En Astus estamos en un momento importante y de cambio. Hasta ahora otras personas han decidido por nosotros y en nuestro nombre. Vamos a votar para elegir a nuestros representantes. Tendremos más poder en las decisiones de nuestra asociación. Estaremos más presentes en cada uno de nuestros centros. Nuestra opinión cuenta. Nuestro voto vale. Tenemos poder. Aportación de Redimuru. Las personas con discapacidad luchamos para que desaparezcan esos apellidos tan desagradables, discriminatorios y degradantes que nos ponéis. Ni retrasados, ni disminuidos, ni discapacitados. Somos personas como tú, como todos. Somos exactamente igual que tú. Porque nosotros tenemos unas limitaciones y vosotros tenéis otras. El problema está en que vosotros construís un mundo sin contar y sin pensar en nosotros. Esa es vuestra discapacidad. Aportación de Parkinson. Tengo X años. Somos invisibles a la Administración. Si estoy malo, no salgo a la calle y cuando salgo, qué bien estás. Nadie me ve en mi casa antes de tomar la medicación. He ceñido, mareado, con dolor de cuerpo, mal dormido, jodido. Me orino, me orino. Corriendo voy a un bar. Mira ese, camina como borracho y antes de estar preparado me mojo el pantalón. Qué vergüenza, qué sonrojo. Me vuelvo a casa y no quiero salir. ¿Quién me ayuda en esta situación si tengo discapacidad? Aportación de AFAL. Un mayor, dos vidas, más de 800 personas reciben la unidad de demencias por deterioro cognitivo. En una población de más de 350.000 personas mayores de 65 años en el municipio de Cartagena. Donde se AFA, la Confederación Nacional estima que entre los 30 y 40% de los casos no están diagnosticados. Cifras que se requieren de más medios, infraestructura, para que la asociación pueda ayudar a tal demanda. Abortación de ALCER sureste. Las personas con enfermedad renal crónica tienen derecho a ser tratadas con respeto, teniendo en cuenta sus necesidades, nivel socioeconómico, estado psicológico y capacidad para afrontar las dificultades. También tienen derecho a igualdad de trato, no pudiendo ser discriminadas por la discapacidad que tienen. Aportación de APANDA. Este día nos da la oportunidad de visibilizar la realidad y la diversidad de las personas sordas y de hacer una llamada de atención a las innumerables barreras y prejuicios que dificultan nuestras vidas. También nos permite mostrar los logros que conseguimos y de lo que somos capaces. Las personas sordas somos diversas en formas de comunicarnos en edades, en procedencia, en intereses y aspiraciones y capaces de conseguir lo que nos propongamos. La sordera no nos limita, son los prejuicios, los estereotipos y las barreras que la sociedad nos pone. Porque no oímos, pero sí sentimos. Gracias. Pues con la lectura de este manifiesto damos por terminado este acto, conmemorando hoy el Día de la Discapacidad. Muchísimas gracias por asistir todos. Gracias. Gracias. Gracias.